que viva el fútbol francucho hola queridos amigos como andan todos por ahí espero que estén bien espero que estén bárbaros aquí estamos con un nuevo vídeo hoy sorteo de la copa américa vamos a ver qué grupo le toca a la selección argentina para disputar esta copa américa en busca de un título no sé si se irá a dar con escalón y o no este título que hace mucho que nos da la espalda cualquier título hace mucho que nos da la espalda a los hinchas del seleccionado argentino se viene el sorteo de la copa américa y lo vamos a vivir juntos aquí en el canal de franco boneto dale bueno seguramente vamos a estar pasando de largo todos los que van a ser los buenos discursos vamos vamos al grano queremos saber cuál va a ser el grupo de la argentina de las otras elecciones sé que hay mucha gente de otros países que están viendo el vídeo gente de colombia gente de perú gente de venezuela gente de brasil también muchos uruguayos paraguayos bolivianos mucha gente que va a estar viendo que no son argentinos y también quieren saber qué opinamos de su grupo así que ya se viene voy a poner la camiseta de la selección si hay que tener la camiseta de la selección siempre pues en el escenario cállate recondo quiero escuchar batucada el chileno con la copa de américa hay necesidad hay necesidad saludos a los míos chilenos no me hagan acordar de eso ya me había olvidado como que me había olvidado ya tenemos chances vos pensás que argentina tiene chance de ganar la copa américa de esta que se viene ahora en brasil vos imaginas que tenemos chances o no los leo y hago Ronaldinho que crack con las líneas vamos a dar vueltas vamos a dar vueltas vamos a dar vueltas vamos a dar vueltas empieza el sorteo ahora si por fin después de tantas vueltas ahí está esa es brasil el glorioso brasil que fue ahora vamos a ver si sale la argentina en el grupo B acuénense que más grupo B creo que el cafú se la está chamoyando Marta que más grupo B Argentina señor Argentina en el grupo B debuta el lunes 15 de junio a las 7 de la tarde muy bien Argentina en el grupo B reiteramos y Uruguay en el grupo C lunes 15 de junio a las 7 de la tarde va a haber video obviamente seguiremos la copa américa fútbol a ver quien le toca en el grupo de Brasil a Brasil le toca en el grupo Perú 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 en el grupo de Brasil Perú en el grupo de Brasil ahora para el grupo de Argentina para el grupo de Argentina a ver chen 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 Colombia 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 en el grupo de la Argentina B2 contra Colombia eh primer partido de la selección Argentina contra Colombia en la copa américa difícil eh difícil bueno todo va a estar muy pareja esta copa américa me parece igualmente Argentina tal vez no llega de la mejor manera viste cambiando un poquitito de aires en la selección llegará Messi el último campeón el último campeón chile que estará en el grupo c vamos a ver si debuta con Uruguay chile será Uruguay chile el primer partido para el grupo c para el campeón vigente de la copa américa la selección chilena C4 último partido con Uruguay como le gusta hablar recondo callate un poco el viernes 19 a las 9 y media de la noche también en Puerto Rico Venezuela Venezuela en el grupo de Brasil para la primera fase de la selección para la fase de la selección Venezuela con Perú Brasil Venezuela va con Brasil y Perú vamos a ver entonces el grupo de Argentina Paraguay Colombia Paraguay Argentina que grupito eh Paraguay me toca la Argentina segundo partido de la Argentina contra Paraguay Japón va a estar en el grupo de Uruguay Bolivia al grupo de Brasil Bolivia va el grupo de Brasil Brasil Venezuela Perú Bolivia si o si Qatar va a estar en el grupo de la Argentina así que Argentina va a cerrar con Qatar eh ya se cierra el sorteo de esta Copa América aunque falta sacar algunas bolas ya se sabe como va a ser la historia bueno a ver quién me lleva para la Copa América ahora quién me lleva para Porto Alegre para ver los partidos de Argentina vayan haciendo un lugarcito en el auto vayan haciendo un lugarcito en el avión alguno que me lleve voy me pueden poner en una valija en donde sea yo voy no eh para ver la Copa América muy bien y entonces se ha cerrado se ha cerrado los grupos de la Copa América Brasil 2019 el grupo A para Brasil Bolivia que será el partido inaugural y Venezuela Perú eh en el grupo A en el grupo B estará nuestra querida selección argentina de fútbol contra Colombia será nuestro debut luego Paraguay y Catar eh lindo grupito eh lindo grupito y en el grupo C en el grupo C estarán Uruguay Ecuador Japón y el último campeón Chile ahí está entonces el sorteo de la Copa América que lo compartimos con ustedes juntos Argentina Colombia Paraguay Catar será el grupo de nuestro seleccionado argentino así que no sé ahora vos que estás ahí del otro lado podés dejar en los comentarios qué pensás o cómo crees que le va a ir a tu selección en esta Copa América vos que sos de distintos lugares de Sudamérica y nos seguís siempre podés dejar tu comentario allí abajo nosotros de esta manera nos vamos despidiendo ha pasado el sorteo de la Copa América vamos Argentina carajo aunque por ahí estemos en un momento de transición transición en un momento en el cual las cosas vienen difíciles pero de a poquito seguramente iremos remontando y volver a la gloria eterna con la selección argentina que tanto le hace falta un título ojalá que sea esta la oportunidad difícil pero tal vez no vayamos como candidatos esta vez tal vez no entonces eso nos puede sacar un poquitito de presión paso el sorteo de la Copa América vamos a vivir la Copa América aquí en el canal de Franco Boneto así que los voy a esperar a todos gracias por estar 5 4 3 2 1 vamos Argentina chau Música 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 Gracias por ver el video.